Y las capturas continúan registrándose por supuesto a nivel departamental y es que la Policía Nacional Civil ya ha confirmado la captura de saqueadores en la zona 5 de Retauleu. Esto ocurrió cuando abrían justo un boquete en las paredes de una ferretería. Según la Policía Nacional Civil, estas personas integran una banda criminal que está bien organizada y estructurada. Son dos hombres y una mujer los detenidos hasta este momento quienes fueron capturados por elementos de la Policía Nacional Civil y por supuesto enviados al juzgado correspondiente para que puedan solventar su situación legal. Fueron detenidos entonces estos saqueadores, presuntamente integrantes de una banda, una estructura criminal en Retauleu. El cerro salió. El cerro salió.